Siempre es bueno que te den una cosa de calidad aquí dentro del mercado, por algo será. Es importante conseguirlo, cuando el mercado de Bacho consiguió por primera vez esa certificación y es importante mantenerse ahí. También con el mercado gastronómico ofrece una alternativa de calidad diferente que cada vez está teniendo más adepto.